A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ¡Qué malo es lo que hacen! Eso es porque han renegado después de haber creído, y sus corazones han sido sellados de manera que no entienden. Cuando los ves, te gusta su aspecto, y si hablan, sus palabras captan tu atención. Son como maderos que no sostienen nada. Creen que cualquier grito va dirigido contra ellos. Ellos son el enemigo. Tened cuidado. Mátenlos, Allah. ¿Cómo mienten? Y cuando se les dice, venid para que el mensajero pida perdón por vosotros, vuelven la cabeza, y los ves que se apartan con soberbia. Es igual que pidas perdón por ellos o que no. Allah no los va a perdonar. Es cierto que Allah no guía a la gente descarriada. Ellos son los que dicen, no gastéis en favor de los que están con el mensajero, hasta que no se separen de él. A Allah pertenecen los tesoros de los cielos y de la tierra. Sin embargo, los hipócritas no comprenden. Dicen, si regresamos a Medina, los más poderosos expulsarán a los más débiles. De Allah es el poder, y de su mensajero y de los creyentes. Pero los hipócritas no saben. Vosotros que creéis, que ni vuestras riquezas, ni vuestros hijos, os distraigan del recuerdo de Allah. Y quien lo haga, esos son los perdedores. Gastad de la provisión que os damos, antes de que le llegue la muerte a cualquiera de vosotros, y diga, Señor mío, si me dieras un poco más de plazo, podría dar con generosidad y ser de los rectos. Pero Allah no va a dar ningún plazo a nadie cuando le llegue su fin. Allah conoce perfectamente lo que hacéis.